El próximo 22 de abril Manuel Díaz y su hermano Julio Benítez compartirán cartel en un lugar muy especial, la Plaza de Toros de Palma del Río, el pueblo natal de su padre, Manuel Benítez. Sin embargo, lo que parecía idílico se ha visto empañado por el enfado del cordobés. Y es que el veterano diestro ha mostrado su descontento con la corrida a la que no asistirá por unos motivos muy claros. Ni a esta ni a ninguna, a ninguna, que se le quite ya de esto, porque te da tanto lío que si voy que no voy, todo esto es para marear la perdida. ¿Cree usted que es un poquito de marketing para que se llene la plaza? Pues claro, pues claro, ¿por qué no lo ha hecho antes? ¿A dónde vamos ya? ¿A dónde vamos ya? Oye, que mío, que sí, que sí, y qué más, y qué más. Desde que se reconociese la paternidad de Manuel Benítez sobre Manuel Díaz, la expectación mediática ha sido constante. Sin embargo, el veterano torero no piensa alimentar el morbo asistiendo a la plaza. Que luche con él, porque no se arrope en nadie ya, que está bien ya. Que estoy ya hasta aquí, hasta aquí estoy ya, de tantas porquerías y tantas mentiras. Y se fue allí a la televisión diciendo pegolete. Además, muy dolido con la elección del lugar, el extorero le manda un mensaje muy directo a Manuel Díaz. Y a Madrid, a Madrid, ¿dónde hay que ir? Estamos de irnos ya, de Pornos del Río, hombre. A Madrid, que están afogionando Valencia, Madrid, Sevilla, Castellón. Venga, hombre, los carteles esos. Y por otro lado, ante este nuevo enfado del cordobés padre, Manuel Hijo no ha querido echar más leña al fuego ante este desencuentro. Mientras los dos hermanos, Manuel Díaz y Julio Benítez, cada vez están más cerca, el cordobés padre cada vez está más lejos. ¿Conseguirán arreglar una vez más sus diferencias?